Música Bueno, amigas, amigos, estamos en Alcoy Hoy es el día de la mulita, el día anterior A la llegada de los Reyes Magos El día de la cabalgata, que es un día muy impresionante Porque acá en Alcoy se vive Zarpado, o sea Vos pensá que los Reyes llegan el 5 Un día antes que a todos lados en el mundo Porque acá tienen la cabalgata más antigua De toda España Bueno, ahora es que llegue a la mulita y pasan las mulitas Buscando las cartas de los chicos A ver si puedo hacer un acercamiento Para quedar en las mulitas Bueno, todavía no pasaron las mulitas Pero miren toda la gente que hay acá Esperando que pasen las mulitas Es increíble Un montón de personas Por todos lados, todos esperando que pasen las mulitas Por sobre todo hay muchos chicos Que están así muy contentos porque van a poder ver A las mulitas para dejarles la cartita Mañana va a ser un día increíble porque Se va a llenar de gente vestida de negro Así con esta carita como tengo en la cabeza Que son los pages reales Que son los que reparten los reales Pasan los Reyes Y pasan los pages reales Se trepan en los balcones Es un guilombo, una locura todo Mañana se los voy a mostrar Pero bueno, ya les dejo la previa para que vayan viendo Ahora van a pasar algunos pages con los burritos Para que la gente les pueda dejar las cartitas Bueno, ya están llegando Ahí están viviendo Están viviendo los burritos con sus canastas Ahí está la gente de la televisión Lo está grabando acá este momento Único, único Se viene Reciente hacer a Poli para allá Para mantener todos a distancia Aquí están pasando los antorcheres Con sus antorchas Acá están repartiendo ramitas ¿De qué son las ramitas? De romero Ramitas de romero para la gente Ramitas de romero para la gente Ahí está el abuelo El abuelo roba cartas Le roba la carta a los chicos Esto me disminuyendo ¿Por qué me robó la carta a los chicos? Ay, me voy a robar la carta a los grandes Ay, me llevo una pantana ¿Qué te llevo? No, no, no Le robó la carta a las chicas grandes No, tremendo Mirá, tremendo Mirá, se pusieron a bailar Ahí está el director No, 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 no ¡Gracias! Bueno, acá tenemos a los antorcheros, antorcheras, perdón, antorcheras, las antorcheras. Son los precesores a la estrella de Belén que viene ahí atrás, mirá. Ahí se ve cómo viene. Bueno, examinemos la vestimenta. Es una vestimenta media faraónica, media egipcia la que tiene, ¿no? Son túnicas, se podría decir árabes. Va, me parece a mí. Ahí vienen los pajes. Están repartiendo el discurso del embajador. Bueno, lo que tenemos acá adelante es un paje. Es un paje real. Es la encargada de repartir los regalos mañana junto a los Reyes Magos. Ahí hay más pajes. A ver. Chiquetes y chiquetes. Pero atención. Fuerte mensaje. Allá. Allá. No se entiende porque están hablando en Valenciano, chicos. No se entiende porque están hablando en Valenciano, chicos. La fiesta de la Navidad en la ciudad. Hoy será una noche de velar y no parar. Una vez las torretas hayan arreglado el correo para Versión, Caspar y Baltasar, un exército de pajes que nunca ha descansado, cumplirá los vuestros deseos, sean o no materiales. Yo he hecho libros, incluso trabajo. Y también saludos por algunos de vuestros amigos o familiares que con tant de patimiento besos han merecido. Y no me olvido de la siempre presente voluntad, con las cartas solemos cerrar. Y todo, a cambio que hagáis bondad. Ahí viene el emperador. El emperador. Mirá, una yunta de huelles. ¡Hola, emperador! ¡Hola, hola! Aquí está el emperador. Miren, aquí está el carroaje real del emperador. ¿Quién es? ¿Baltasar ese? No. Ah, es un super paje real. Es un paje real de alto rango. Porque va en el carro. Mirá. ¡Adiós, adiós! Mirá la corona, la estrella ahí. Qué lindo. Qué lindo. El matafogo por la duda. Y el grupo electrógeno, bien disimulado. Quiero que observen cómo están los chicos, no se aguantan más, eh. No se aguantan más. Ahí están viniendo, miren. Ahí están viniendo las mulitas. Los pies están desesperados. Ahí vienen las mulas. Los chicos desesperados. Miren ahí cómo la gente mete la cartita. Los bebés. Las mamás. Los hijos. Todo el besorado. Una de las cosas más lindas de un evento como este es ver la cara de la ilusión de los chicos. Están todos re felices, re contentos. Los niños quieren meter la cartita ahí adentro. Es increíble, es increíble. La cara de algunos que no pudieron meter la cartita todavía. Bueno, algunos chicos y otros no tan chicos que vienen a dejar la cartita. Miren al señor. ¿Viene el señor a dejar la carta? ¿Pero qué? Miren, miren. Es increíble. Todo el mundo. Ya lo dejan. Todos quieren dejar su cartita. Como no puede faltar en un evento así tenemos... ¿Quién está acá? Tenemos una casa de la Putrax. Conocido el señor. Es un amigo de la casa. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Acá sacando churros, boleto. ¡Eh, boludo! ¡No me ha reconocido! ¿Quién mirá vos? Acá todo el mundo jodiendo con los de Messi. Increíble. ¿Qué hacés? Nos vemos. Bueno, es un señor que lo conozco. Es amigo. Y nada, tiene un puesto de churros acá. Y hace gofres y churros y todas las cosas. Aprovechando, ¿no? Toda la gente que está acá festejando esta noche hermosísima. Bueno, y esto que vimos recién es el bando real. O vulgarmente llamado la noche de las mulitas. La noche en la cual recorren los pajes, el emperador, las mulitas, festeres, las andorcheras, los andorcheros y... iba a decir los míos, no. Y los pajes reales recorren buscando las cartas de todos los chicos de la ciudad. La noche en la ceremonia se hace hace mucho, mucho tiempo. Cientos de años te diría yo que se hace esta ceremonia. Por eso esta es la cabalgata más antigua y más larga de toda España. Que esto no es la cabalgata. La cabalgata es mañana. Hoy... Hoy es el bando real. Gracias a todos por estar viendo este video. No olviden suscribirse al canal si no están suscritos. Y nos vemos mañana en la cabalgata. ¡Chao, chao!